Retrato mi bicho, 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 como dice el bicho. Todas las mujeres me quieren conocer, todas las mujeres me quieren conocer y ti. Me la paso vestido, en buenas discotecas, cumplidos con sus penas, le doy mucho amor, servido, tomando su pido. Anda abajo, anda abajo, anda abajo, anda abajo. Mételo el perreo, mételo el perreo, mételo el perreo. Mételo el perreo, mételo el perreo, mételo el perreo. Todas las mujeres me quieren conocer, todas las mujeres me quieren conocer. Todas las mujeres me quieren conocer, todas las mujeres me quieren conocer. No sé que esto es crack, no sé que lo esperamos, no lo puedo entregar, en tus ojos yo lo veo. Mételo el perreo, mételo el perreo.